Hola, saludos a toda la gente que haya estado esperando el inicio del programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y buenos saludos a todos ustedes y toda la gente que vaya llegando a lo largo de la transmisión. ¿Quién tenemos por aquí? Juan Carlos Confán, bienvenido, saludos ahí a Perú. Miroslava Bautista, bienvenida, muchas gracias. Y también a Marlene Peña, bienvenida. Marisela Torres, bienvenida, muchas gracias. Igual que Toñita Arias, bienvenida, bienvenida. Galactic 2.0, muchas gracias, bienvenidos. Saludos a Estados Unidos. Antonio Fernández, bienvenido. Saludos a Portugal. Krishna Llanos, bienvenida, muchas gracias. Sonia Renovato, bienvenida. El espacio de Eva M. Saludos desde Arizona, muchas gracias. Pues saludos hasta Arizona, en Estados Unidos. Perfecto, muchas gracias a todos ustedes y toda la gente que va llegando y nos vea en diferido. Vamos a presentar a nuestro invitado especial, que es desde Colombia. Tenemos con nosotros a Aurelio Mejía. Hola, hola Aurelio, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Tomás Claus, en Holanda. Muchas saludes desde Medellín, Colombia. Listo para la acción, que va a comenzar en pocos minutos. Sí, así. Así es, muchas gracias. Gracias, y bueno, ya conocen la mayoría a Aurelio, creo que es el tercero o cuarto programa que hacemos juntos. Hemos hablado sobre temas de hipnosis y tal. Y bueno, sigue llegando gente, guaquero retirado, bienvenido. Saludos a Perú. Nikita, bienvenida, muchas gracias. Liz Liz, saludos ahí a Texas. Y bueno, perfecto, pues el tema de hoy es reencarnación y vidas pasadas. ¿Usted, Aurelio, ha llegado porque, o sea, usted cree en la reencarnación? Muy bien, voy a dejar un planteamiento para tener tema para el conversatorio. No hay pruebas científico. No hay pruebas científicas que demuestren la existencia de los espíritus y la vida después de la muerte en el sentido de entidades sobrenaturales separadas del cuerpo físico. Por la misma razón, si no se puede probar la existencia de los espíritus, tampoco hay pruebas de que los espíritus vayan después de la muerte del cuerpo a una vida consciente en otra dimensión. Las creencias arraigadas en diferentes culturas o religiones acerca de este tema, así como las experiencias personales, sueños y afirmaciones anecdóticas de vivencias cercanas a la muerte, no son consideradas pruebas científicas concluyentes, dado que no son verificables ni repetibles. Los casos comprobados, entre comillas, de reencarnación son una cantidad ínfima en comparación con los muchos millones de personas que han muerto a través de la historia. Y tales casos se podrían explicar con otras teorías. La reencarnación es una creencia que sostiene que el alma o el espíritu de una persona puede renacer en un nuevo cuerpo después de la muerte física. Es una idea presente en muchas tradiciones y religiones antiguas, como el hinduismo, el budismo, el jainismo y algunas creencias indígenas. Según la creencia en la reencarnación, después de la muerte, el alma se separa del cuerpo y entra en un estado intermedio antes de renacer en un nuevo cuerpo. Ese estado intermedio recibe distintos nombres. El proceso de reencarnación se rige por la ley del karma, desde el punto de vista de los orientales, que sostiene que las acciones de una persona en su vida pasada determinarán su destino en la siguiente vida. Así, las buenas acciones serán recompensadas y las malas serán castigadas. La idea central detrás de la reencarnación es que el alma tiene la oportunidad de aprender, evolucionar y purificarse a través de las múltiples supuestas vidas. Cada vida proporciona nuevas experiencias y lecciones para el desarrollo espiritual. Se cree que este ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación continúa hasta que el alma alcance la iluminación o la liberación. ¿Dónde se libera del ciclo y alcanza la unidad con lo divino? Sería comparable con los años de escuela de un niño. Termina un año, comienza otro, termina un año, comienza otro, hasta que depende de su evolución, depende del conocimiento adquirido, un día dirán, ya usted no necesita volver. Ahora, usted ya en vez de tener que madrugar y estudiar, va a tener que madrugar y trabajar para obtener a sus niños que van a venir a la escuela. Y es usted el que tiene que pagar todo eso. Y es el ciclo indefinido. Pero ahora, expongamos mi propia teoría, que yo le he llamado la teoría de las burbujas o pompa de jabón. Una pompa de jabón o burbuja es una capa de líquido con dos películas muy finas de jabón y agua que forma una esfera hueca o una esfera, porque si yo pronuncio como quiera, espera o esfera. Una esfera hueca llena de gas o de aire, la cual dura solo unos pocos segundos y luego estalla por sí sola o por contacto con otro objeto. Si se pone en contacto con otras pompas, modifica su forma esférica para adaptarse a la superficie de contacto compartido. Cada pompa tiene propiedades físicas que la distinguen de las demás, como volumen, peso, reflejos iridescentes con la luz, etc. Iridescentes es que parecen arcoíris que se van moviendo en la superficie de la pompa. Incluso podemos ponerle nombre a cada pompa. Esta es la mía, esta es la tuya, pompa número 5, pompa número 18. Mientras estallen, ya una vez que estallan, desaparece la individualidad. Ya no hay la pompa número 5 ni la 13. Tan pronto la pompa estalla, el jabón y el agua caen a tierra y se confunden con la tierra. A la vez que su aire, que la inflaba, que la daba vida como pompa, escapa a la atmósfera. Si ese aire recuerda que fue pompa y regresa a inflar nuevas pompas en un ciclo repetitivo que llamaríamos repompar, no lo sabemos. Lo que suceda con ese aire queda en la imaginación de filósofos, religiosos y personas del común para que especulen cada uno su propia teoría. Pero ahora bien, ¿en qué se basaron los antiguos para diseñar o crear esa teoría de la reencarnación? En que el espíritu va y viene de un cuerpo a otro. El cuerpo cambia pero el espíritu permanece. La creencia en la reencarnación tiene raíces históricas y culturales en diferentes tradiciones antiguas. A continuación, mencionaré algunas de las bases en las que sustentaron los antiguos eso para crear el concepto de reencarnación. 1. Tradiciones religiosas y filosóficas. En civilizaciones antiguas como la India, la Egipcia, la Griega y la Celta existían creencias en la reencarnación. En la religión hindú, por ejemplo, se desarrolló la doctrina de la rueda del samsara, que es el ciclo de muerte y renacimiento y el karma que rige el destino de una persona en sus vidas pasadas. Para los que no captan todavía el concepto de karma, es como una cuenta, como una contabilidad. Ahora, si yo tengo deudas, lo llamaríamos karma, pero si he hecho muchas buenas obras que superan el karma, ya se denomina dharma. Pero esos son conceptos de los que creen en la reencarnación en esa religión. ¿En qué más se basaron los antiguos? En la observación de la naturaleza. Los antiguos observaban los ciclos de la naturaleza como la muerte y renacimiento de las plantas en las estaciones. Cae la semilla y muere, pero al poco tiempo brota una nueva planta. Sube el tallo, salen hojas, flores y otro fruto o más frutos, que va dando a un proceso multiplicativo. Por ejemplo, si en el primer momento era un árbol y ustedes repiten ese ciclo de que caen las semillas y las semillas se van multiplicando y cada vez más flores, observarán que al cabo de 238 años ya hay muchos árboles, hay un bosque. Algunos podrían poner ese ejemplo para decir, en el principio fueron Adán y Eva, según esa creencia cristiana, y ya después de mucho pecar y volver a pecar y tener esas relaciones, ya hoy somos toda esta generación que ustedes conocen. Entonces, desde ese punto de vista, se estarían creando almas o espíritus nuevos para cada cuerpo. Cada uno sacará sus conclusiones en su momento, porque ese es el tema de este conversatorio hoy. Así como los antiguos vieron que las plantas se reproducían, ellos pensaron, bueno, el hombre pone una semillita en la mujer, la semillita crece, nace, se reproduce, se multiplica y vuelve otra vez el proceso. ¿En qué más se han basado? En experiencias personales y testimonios. Algunas personas afirmaban tener recuerdos o experiencias que consideraban evidencia de vidas pasadas. Estos testimonios individuales, aunque no pueden ser verificados de manera objetiva, ayudaron a fortalecer la creencia en la reencarnación en ciertos contextos culturales. Y a esto le agregamos la tradición oral y la mitología. En muchas culturas antiguas, las historias y mitos se transmitían oralmente como narrativas de reencarnación. Y sirvieron para respaldar y retransmitir esta idea que os vamos a tratar. Entonces, yo pienso que ya con todo esto, estas dudas que he sembrado hoy, estamos listos para comenzar el foro. Muchas gracias Aurelio y saludos a la gente que va llegando. Muchas gracias Jad Fotoxin. Pero bueno, claro, eso de que has dicho, de que según estas religiones, nos tenemos que reencarnar para aprender hasta que lleguemos a un nivel superior. Y todo eso, claro, eso estaría bien, ¿no? O sea, tendría una lógica si dijeras, ok, antes era primera o era un microbio, luego una planta, luego un animal, pero eso tendría sentido si tú pudieras acordarte de lo que hiciste en las vidas anteriores. Pero como no me acuerdo, pero, y claro, la prueba dice no, es que tal persona tiene recuerdos de vidas anteriores y tal, pero eso es solo un muy pequeño porcentaje. Entonces, ¿cómo es eso de que la reencarnación es un proceso evolutivo? Expliquémoslo. Tú tienes razón cuando dices, no tiene sentido que a mí me cobren una deuda si no me están demostrando que yo debo eso y lo tengo que pagar, que sería lo lógico. Tocan la puerta, viene un cartero y me trae un bill, una cuenta, un comprobante de cobro. Dice, sí, señor, yo me tomé esos licores. Sí, señor, yo compré ese producto. Sí, señor, yo me conecté al canal de ese tal holandés, Thomas Klaus. Pero resulta que a mí nadie me recuerda nada, simplemente me dicen, vea, es que usted tiene que pagar eso. Es que usted nació ciego porque en vidas pasadas usted le dañó los ojos a otras personas en un acto de maldad premeditado. Por lo tanto, usted ahora nace ciego. Usted ahora nace pobre porque en una supuesta vida pasada usted fue millonario y abusó del dinero y del poder. Si me demuestran que eso es cierto, ah, yo ya pago la deuda, tranquilo. Realmente acepto que así fue. Pero resulta, como tú también lo dijiste, que son poquísimas, ínfima, la cantidad de porcentaje de personas que en hipnosis, o no en hipnosis, porque también puede ser por fuera de ese estado de trance, creen recordar o revivir en sueños supuestas vidas anteriores, como militar romano, como cavernícola griego, etc. Es cierto que algunos casos se han comprobado. Ian Stevenson, o Stevenson, no es como pronuncia en inglés, hace poco murió un científico norteamericano, o estudioso norteamericano, se propuso investigar historias de reencarnación o de supuestas vidas pasadas y comprobar si esos hechos sí sucedieron. Y comprobó que sí. Y escribió el libro, 20 casos comprobados de reencarnación. Pero yo también dije en cierto momento al comienzo que eso también se podría explicar por otras teorías. ¿Cuáles teorías? Los ocultistas creen en lo que llaman registros acásicos. Un filósofo, sacerdote jesuita, elaboró una teoría que llamó la anosfera Teilhard de Chardin, donde él supuso que las experiencias de todos los seres humanos van a una nube, que hoy se entiende desde el punto de vista de Internet. Y, a veces, ciertas personas conectan, yo diría que casi todas de modo inconsciente con esa nube y extraen información. Y les parece que esa información es de ellos. No, estaba en la nube, estaba en la anosfera de Teilhard de Chardin. Otros seguidores de Carl Jung, un médico austríaco, si no me falla la memoria, amigo en cierto momento de Freud, de Viena, expuso esa teoría del inconsciente colectivo, que es la misma nube de experiencias o de conocimiento. Esa sería una forma de explicarlo. Otra forma de explicarlo por vía genética, asumiendo que no se ha roto la cadena genética. Mi tatarabuelo de paseo en Italia emocionaba allá en Roma, en la plaza España, con la barcarola esa que hay de mármol muy bonita, abajo de esas escalinatas. Se emocionó tanto que hoy, 120 años después, su nieto más lindo, no, su nieto no, su bisnieto más lindo, yo, en cierto momento, conecté con esa información genética y me parece déjà vu haber estado allí en Roma, en la plaza España, o me parece haber estado en el panteón, pero no, no fue que yo estuve, fue mi bisabuelo, asumiendo que no rompió la cadena genética, porque también se han dado esos casos en que se rompen y entonces ya no se podría explicar por ahí. Otra explicación, que hay varias, nuestro mundo no es el real, somos parte de una matriz de energía, somos parte de una conciencia universal, de la que voy a hablar un poquitico para poderme hacer entender en la explicación. Todos los que me están mirando en este momento están, bueno, todos no, la gran mayoría porque alguno estará pensando en la novia, están en un estado de conciencia expectante, qué voy a decir, qué voy a probar, porque lo importante no es lo que yo diga, es lo que pruebe. Entonces, están en mente a la expectativa, expectante. Otros están en mente dispersa, pensando en un negocio, pensando en la novia y es cierto que están conectados a internet, pero si ustedes miran, ni siquiera pusieron el video, pusieron una fotito ahí estática. Otros están en mente confrontante, ah, no, es que yo no creo en la reencarnación, vamos a ver qué es lo que ese man dice hoy, a ver si me convence y empieza como a tratar de competir conmigo con mis teorías. Otros están en mente aceptante, viendo, ah, sí, yo creo eso que Aurelio está diciendo y cuando ya dicen yo creo, ya se dejan llevar por todo lo que estoy diciendo y me lo creen sin cuestionar, sin razonar. Y tenemos también la mente universal. Ese es un concepto que los psicólogos no manejan. Expliquemos qué es eso. Mi cuerpo está hecho de átomos, aunque en realidad está hecho de partículas subatómicas, pero antes de que eso se supiera de que había partículas más pequeñas que el átomo se creía que el átomo era indivisible y se llamó así átomo que en griego quiere decir no más división y por lo tanto el ladrillo para formar toda la materia que conocemos era el átomo y el átomo formaba moléculas y las moléculas formaban cuerpos más complejos que en cierto momento tú mencionaste plantas minerales microbios bacterias pero son átomos ya dije desde el punto de vista popular porque desde el punto de vista de los que estudian la física cuántica la física de partículas hay mucho un universo más grande que el que está arriba está abajo en el átomo entonces sigamos partículas en cierto momento por un proceso que yo no conozco y mucho menos lo puedo probar esos átomos empezaron a tomar conciencia empezaron a pensar y dijo uno soy átomo luego existo otro más allá dijo pienso luego existo qué quiere decir que se adicionó a la materia algo a lo que le hemos dado el nombre de energía pensamiento alma espíritu el nombre que le den depende de la religión y depende de las teorías pero hay algo complejo que desde el punto de vista de la física de newton no se podría explicar el pensamiento ahora ya la física cuántica está por lo menos arañándolo entonces ya tenemos de que yo puedo pensar puedo actuar pero yo analizo y miro la tierra y la tierra también está formada por átomos por moléculas por compuestos complejos y entonces me viene a mí la duda será que la tierra también puede pensar a su manera y me remonto a las leyendas indígenas que hablan de Pachamama llaman madre a la tierra y los indígenas hablan con la tierra hablan con la madre con Pachamama y los indígenas tienen tienen evidencias de que Pachamama la madre tierra les escucha y de alguna manera se comunica entonces ya tenemos la mente de la tierra pero yo mencioné mente universal que va a explicar unos fenómenos que les voy a mencionar a continuación si aceptamos que la mam tierra Pachamama piensa y lo puedo creer yo porque yo pienso y yo soy materia que impide que la tierra no entonces me voy más allá a cuestionar y pienso en un médico suizo que tenía por seudónimo Paracelso que significa más allá de lo mejor este médico empezó a pensar como yo o yo como él y elaboró sus teorías de que todo el universo está conectado entonces ya tenemos una conciencia o mente cósmica y eso podría explicar la telepatía la psicoquinesis la premonición los sueños clarividentes que me va a entender que mis neuronas de alguna manera se comunican con las neuronas de la tierra con las neuronas del universo y compartimos información y ahí si ya termino lo que empecé es posible y muchos ya lo creen que esta realidad que vivimos es una realidad transitoria y no es como nos parece que hay otras realidades y esas otras realidades pueden explicar lo que otros consideran reencarnación recuerdos espontáneos de hechos que a mí no me sucedieron bueno dejemos hablar al resto que yo me apodere la palabra yo he visto algunos de sus videos y ahí habla de vidas pasadas y tal otros días hemos en otros de los programas que hemos hecho hemos hablado de hipnosis y regresiones si se puede acceder a vidas pasadas a través de una regresión es eso válido como prueba y qué piensa usted o sea cómo ha sentido usted esa experiencia cree usted que es genuina esa experiencia que sale en esas regresiones que puede usarse que eso es una prueba de que la reencarnación existe mire yo soy incapaz de mentir en estos foros no si acaso me equivoco y expongo algo que después veo que era un error fue sin intención de hacerlo por lo tanto usted me hizo una pregunta y la tengo que responder con sinceridad porque a lo que yo le doy mal valor es a mi palabra y no quiero que mis seguidores se basen en algo que yo dije y que a conciencia es un error en la hipnosis es mucho lo que yo puedo sembrar a nivel psicológico yo le puedo sembrar si lo tengo como propósito para la terapia como herramienta psicológica yo puedo sembrar que el sujeto que el sujeto vio un dinosaurio que ese dinosaurio expelía llamas de fuego por la boca producidas por los gasos o los gases orgánicos porque eso depende del dinosaurio yo le puedo sembrar una supuesta vida pasada que no es real es un falso recuerdo y así como yo se lo puedo sembrar imagínese con qué más autoridad yo puedo decir eso si yo soy el que le hace yo soy hipnotista y lo hago casi que a diario dependiendo de lo que pretenda en la terapia pero así como el mago no está exponiendo en público en todo momento los trucos se supone que yo como terapeuta tampoco puedo estar exponiendo estas cosas pero ese es el dilema estoy como mago en este momento haciendo prestidigitación haciendo ilusiones o estoy respondiendo con sinceridad a un foro estoy en lo último entonces si yo puedo hacer siempre a falsos recuerdos el sujeto también o un familiar también se lo puede hacer a nivel no intencional pero los chismes muchas veces son eso oíste te enteraste que fulanito se la comió sí y qué y qué pasó no a la cárcel no esa manzana estaba ahí en la mesa y ese man la vio ahí y él se la comió y entonces empiezan los malos entendidos y ya vi que algunos malpensados están pensando otras cosas así empiezan los chismes entonces esto no sirve para un juicio porque el paciente puede basarse en sueños en historias que escuchó en libros que leyó en películas que vio y en cierto momento su mente pierde la noción entre lo real y lo fantasioso y lo confunde entonces no tomen lo que una persona de gaming no es como cierto no se crean todos esos cuentos de extraterrestres no estoy negando que los extraterrestres existen yo no creo en los extraterrestres yo estoy convencido de eso por el sentido común por la lógica no estamos solo en el universo lo que si no creo es que vengan desde semejantes dimensiones en naves de super alta tecnología a chuparle dos gramos de energía a Pepito Pérez imagínense extraterrestres con la tecnología disqueladrones ellos no necesitan hacer eso ni lo vienen a hacer ni tampoco necesitan ponerle luces de navegación a sus naves a sus platos es posible que ni tengan luces ¿para qué? si ellos necesitan es pasar desapercibidos luces de navegación son para los aviones terrícolas que necesitan cumplir una norma de la aerocivil me dice entender y es posible que estén aquí entre nosotros muchas delegaciones de otros universos de otros planetas pero todavía no estamos preparados para un encuentro de tú a tú bueno del tema extraterrestre ya hablaremos otro programa si eso pero sobre el tema de la reencarnación listo vidas pasadas y eso listo déjeme hablarle de eso pues déjeme hablarle de eso ok adelante adelante en la religión cristiana y en la musulmana porque ambas tienen el mismo origen habrán hay creencias similares entonces voy a la cristiana usted vive esta vida se comporta bien o mal muere y usted va a un espacio indeterminado que todavía no es ni cielo ni infierno y eso de purgatorio fue un invento posterior entonces va a un limbo un espacio que no define a esperar una espera que todavía no le dicen de cuántos millones va a ser de años pero le dicen que cuando ya termine todo este proceso de creación Dios va a sentar a su diestra la diestra es la derecha a los buenos de corazón a los que hicieron buenas obras y los va a sentar no entiendo por qué los tiene que sentar porque en esa dimensión uno no siente cansancio pero así creen los cristianos y que aquellos que se manejaron mal que no cumplieron con los deseos de Dios él los va a sentar a la siniestra siniestra en italiano es la izquierda entonces repito en italiano diestra siniestra entonces a la izquierda o siniestra por eso cuando mencionamos que algo es siniestro lo imaginamos de miedo porque ese es el miedo que en la religión cristiana han sembrado a sus seguidores porque mi abuelo decía infúndeles miedo y los tendrás dominados entonces esas pobres personas que están a punto de morir imaginen el terror para morir empiezan será que a mí me sientan a la siniestra o será que a mí me sientan a la diestra será que me salvo será que no me salvo porque les dijeron que aquellos que no se salven van a ser quemados eternamente en un horno microondas con llamas y usted se imagina lo que es un horno microondas con llamas eso es terrible y lo llaman el horno infierno pero espere que no he terminado el tema es reencarnación resulta que no puedo utilizar en el caso cristiano la palabra reencarnación porque ese término fue acuñado en 1857 por un francés el doctor Hipólito Rivail miembro de la Academia de Ciencias Francesa hablaba seis idiomas nació en Lyon en 1804 murió en París en 1869 de un aneurisma un sabio y él que sabía raíces latinas griegas español alemán francés dijo no hace falta un término para explicar un fenómeno y cuál era el fenómeno en la religión cristiana hablan de resurrección resurrección y ese término lo utilizan para decir que Elías resucitó en Juan Bautista que Lázaro resucitó en su mismo cuerpo que el hijo de la vida de Naín resucitó en su mismo cuerpo que la hija de Jairo resucitó en su mismo cuerpo y que algunos antiguos profetas han resucitado en otros cuerpos entonces a veces ser en el mismo a veces ser en otros resurrección es ahí cuando el doctor Hipólito Rivail hoy más conocido como Allan Kardec película que pueden ver en Netflix muy bien hecha dijo no voy a utilizar raíces griegas y latinas para formar un término nuevo el término no el fenómeno re que quiere decir volver a repetir reiniciar recomenzar reset en o in que quiere decir entrar incorpórese a la fila entre al salón y carnare que no hay explicación es el cuerpo de carne entonces reencarnare o reincarnación es volver a un cuerpo de carne entonces por eso él utilizó el término reencarnación para poder explicar cuando el espíritu volvía a un cuerpo distinto que no era el que tenía cuando murió pero espere que no le he terminado de explicarlo de los cristianos que ya eso sí pierde toda lógica eso pierde todo sentido común y yo que tengo dos dedos de frente bueno dos no son tres tres a veces cuatro como es que esa gente se tragó ese cuento que no entraba ni empujándolo decían que al final de los tiempos cuando ya Dios decidiera que esto se acabó y que ya hay que ir al cielo a disfrutar volvíamos a tener el mismo cuerpo y alma esa era la resurrección que resucitaba el mismo cuerpo y alma pero yo veo que uno murió todo viejo todo en clenque entonces resucita por una eternidad con el cuerpo en clenque otro murió más o menos como yo lo digo más o menos como yo no en cuanto a la edad sino en cuanto a la belleza porque hay que reconocerlo soy bonito entonces toda una eternidad con ese cuerpo como yo imagínese usted las once mil vírgenes cuánto tiempo duran vírgenes conmigo caminando por ahí por toda una eternidad como decimos aquí haciéndolas caer otro murió bebé no alcanzo a ver la luz porque murió en el vientre entonces resucita como bebé entonces yo pregunto y esa pobre mamá resucita en embarazo y tiene que vivir toda una eternidad en embarazo dígame si eso es justo dígame si eso es lógico no sé cómo se inventaron el cuento y cómo tuvo creyentes es más creíble el de la reencarnación desde el punto de vista de Allan Kardec más creíble y en muchas cosas me ha convencido pero es que convencerme a mí del todo es muy difícil dudo luego sigo estudiando me mantengo estudiando todos los días leyendo de estos temas y poniendo en práctica entonces esa es la resurrección cristiana pero o sea sí el término de reencarnación no saludos ahí Marco Montoya muchas gracias bienvenidos saludos a México o sea si el término reencarnación no salió hasta 1857 las religiones que creían en eso el hinduismo y tal como lo llamaba ese proceso samsara la rueda la rueda de vidas el samsara hoy estamos arriba mañana estamos abajo y vamos dando vueltas y con eso nos tratas de convencer de que mejoremos de que cambiemos para que en esa rueda samsara no nos toque estar abajo mucho tiempo y hay más historias y más mitos pero entonces o sea usted que es lo que encuentra cual es su creencia sobre lo que pasa después de la muerte ninguna ninguna la creencia mía es la de las pompas de jabón hasta ahora porque esa teoría la la elabore hace poquito yo me puse a pensar en eso yo voy a pensar en un ejemplo para ya hacerme entender porque se ha muerto cantidad de personas queridas mías murió mi esposa murió mi mamá murió mi un hijo murió entonces yo me pregunto ¿por qué no se han vuelto a comunicar conmigo? ¿qué pasó con ellos? si será que me voy a volver a encontrar con ellos cuando yo muera y entonces si me contesto que sí entonces pregunto bueno ¿y qué sentido tiene esta vida? ¿para qué nos pusieron a vivir esta vida material? ¿por qué? si nos iban a llevar después a esa vida eterna de paz de armonía donde el ser humano convive con los animales como nos explican en Atalaya y en Despertar los testigos de Jehová para echarnos el cuento entonces ¿por qué aún nos pusieron ahí de una vez? entonces mire que una respuesta me conduce a otra duda entonces yo pienso así como el aire que esté en las pompas de jabón mientras esté en la pompa la pompa tiene personalidad a la pompa le puedo dar nombre el aire le da vida a la pompa el aire la pone a flotar y si es un gas flota con más fuerza la pompa pero cuando estalla ¿qué pasa con ese aire? ¿qué pasa con ese gas? se mezcla con otros aires con otros gas y por lo tanto pierde la personalidad ya no se sabe en ese elemento masa de aire volumen de aire ya no se sabe cuáles moléculas de ese aire pertenecían a cuál pompa y además ¿qué importa si esa pompa tampoco ya existe? entonces este es el momento en el que yo no creo en nada y me considero ateo después de haber sido católico católico por formación familiar porque en mi familia tengo sacerdote jesuita pues estuve ya murió monja abuelos rezanderos unos el otro no era rezandero pero era de misa y como yo viví con los dos abuelos cuando estaba donde el abuelo Antonio Mejía yo tenía que rezar el rosario todos los días repetir como lora lo que ellos me enseñaron cuando estaba en la casa del otro abuelo a ella no ni siquiera ir a misa él sí se iba para misa pero no me obligaba a que fuera pero resulta que también estudié con sacerdotes franciscanos en el colegio San Francisco de Asís y San Luis Beltrán entonces imagínese toda la formación que tuve inicial para inculcarme esas creencias creencias que después empecé a cuestionar y a razonar porque para eso me dieron la mente pensante y hoy estoy tratando de sacar conclusiones pero todavía no he podido concluir yo pienso que voy a morir sin alcanzar a concluir y bueno usted dice que ha perdido a estas personas y no se han comunicado con usted hola Panamá saludos ahí a Panamá muchas gracias que quizá ellos esperan que usted los llame porque que piensa de la otra teoría que hay de que cuando morimos pues nuestro espíritu sale del cuerpo y se queda vagando entre los vivos como un fantasma y a través de una sesión de espiritismo y tal podemos llamar a ese espíritu y comunicarnos con nuestro ser querido difundo que piensa de esa otra teoría mire es cierto que ha habido esas supuestas comunicaciones y con efectos físicos no porque yo lo haya llamado comunicación espontánea a través de sueltos en hipnosis que yo hay algunos fenómenos que todavía no entiendo porque hubo movimiento de objetos reales que se cayeron es cierto que me han dado mensajes pero yo soy muy receloso muy incrédulo y entonces pongo atención a la terminología que utilizan y yo digo mi esposa no utilizaba esa terminología entonces yo sigo la corriente y paro la cosa ahí pero no pregunto porque si no le dije en vida lo que debía hacer en vida para qué decírselo ahora qué cambio con eso entonces yo no estoy llamando para comunicarme como si eso fuera una conexión internet la hipnosis con el más allá pero reconozco que ha habido información que si no fuera con la supuesta comunicación desde el punto de vista espiritista no se podría explicar pero que si se puede explicar como ya lo dije con los registros acásicos o con la noosfera o con el inconsciente colectivo o con la matriz de energía y eso de la matriz de energía es sorprendente sorprendente ahora yo le cuente un caso a usted me dijeron que uno pues uno le va a contar dos ramiro montaño psicólogo con varios títulos que vive en alemania que se le estaba olvidando el español pero ya lo está volviendo a recuperar he hecho ya varias experiencias con él he tenido y él ha hecho un curso que está dictando que se llama ver con otros ojos porque un investigador mexicano en la universidad de México descubrió a la par que unos rusos que podíamos ver con otras partes del cuerpo no necesariamente con los ojos y eso se llama visión extraocular visión extrasensorial o ver con otros ojos pues resulta que ramiro está en alemania se cubre los ojos porque lo tengo grabado lo hicimos completamente yo agarro un libro aquí en mi biblioteca lo pongo en la cámara él no está viendo yo estoy callado mis aurelio tienes un libro azul hipnosis introspectiva luego otra persona porque esto también lo hicimos por Zoom con un grupo abre un libro de muñequitos para niños un carrito verde un carrito una pelota una cosa y ramiro con los ojos cubiertos empieza a escribir lo que hay ahí explicaciones que hay varias una ramiro dice que lo hace a través de esa matriz de energía que él navega por ahí y que él ve otra podría ser telepatía inconscientemente yo que tengo el libro le estoy transmitiendo el ideograma a ramiro él no me está engañando él piensa que lo está haciendo por la matrix pero podría ser por telepatía y hablando de Oscar y Margarita que preguntaban tantas cosas donde están que se fueron para Miami hace como 10 años y no hemos vuelto a saber de ellos esperen un momentico que está timbrando mi tarro celular aló sí señorita pasen la llamada ay son ustedes hace 10 años no sabía de ustedes y yo no sé por qué ahora hablando con este holandés me dio por pensar y telepatía hablando del rey de Roma y el que asoma bueno me despido porque este programa usted sabe que el tiempo en televisión cuesta muy caro adiós eso pasa cada rato la telepatía no la podemos negar entonces esos supuestos recuerdos de vidas pasadas es posible que el hipnotista se los esté sembrando sin querer inconscientemente al sujeto el sujeto está en estado receptivo de trance está permeable cualquier palabrita que el terapeuta diga o cualquier pensamiento que transmita con este parte de antenitas lo capta el sujeto y empieza a narrar una vivencia de vida en Grecia o de vida en Holanda entonces hay que ser muy cautos y no creer todo lo que un sujeto en hipnosis dice y ya lo dije muchos comentarios o conexiones que muchos interpretan comunicación con extraterrestres no lo son y no estoy negando los extraterrestres lo que pasa es que mi abuelo decía no todos los objetos que brillan son oro hay muchas cosas brillantes que son simples baratijas el oro hay que colarlo el oro hay que medirlo el oro hay que pesarlo bien listo preguntas entonces a ver hombre gris no entiendo que tiene que ver esa pregunta con el tema eso lo preguntas cuando hagamos programa de religión entonces cuando usted hace un programa sobre el hipnosis y tal si eso usted cree que son como sugestiones y tal porque pone ahí en el programa vidas pasadas sino posibles sugestiones o así porque uno el espacio que da youtube para el título es muy corto muy pocos caracteres entonces hay que definir en pocos caracteres que fue lo que el sujeto expresó porque estamos exponiendo el video desde el punto de vista del sujeto no el mío el mío es el que yo estoy exponiendo en este momento en los videos que comparto es el sujeto y se comparte y se hace como terapia no para escribir un libro de historia o de conmojonía basado en lo que sujetos en trance dicen no yo no escribo ese tipo de libros yo hago es procedimientos para llevarle al sujeto a cambiar a mejorar y si un miedo lo enfermó entonces que un contramiedo lo sane si una creencia lo enfermó entonces utilizamos su misma creencia la de él para ayudarlo a sanar no la mía entonces si no pierdan de vista que lo que yo expongo en los videos son terapias no bocetos o libretos para escribir un libro de historia entiendo muchas gracias y saludos a la gente que va llegando Héctor saludos a ella guatemala y a ver que nos preguntaban gisela mos pregunta entonces que son los fantasmas que se llevan a grabar está muy buena la pregunta pero como ya este amigo de cristo de jesús ha hecho varias veces la pregunta pues calmémosle un poquito la curiosidad asumiendo que jesús existió nunca dijo soy dios y tengo aquí alrededor de 10 biblias en inglés y en español y en ninguna parte yo que he leído eso dice yo soy dios a jesús lo endiosaron fueron los seguidores asumiendo que es historia real porque la primera historia que tenemos de jesús fue más de 50 años después del muerto o sea que ya se basó fue en creencias se basó en historias entonces esa es mi creencia él nunca dijo soy dios por lo tanto para mí jesús no es dios ahora la otra pregunta ¿cuál fue? de los fantasmas lorely jara solís bienvenida buenas tardes sí la otra pregunta era de fantasmas sí que son esas fotos esas grabaciones de fantasmas si no son espíritus de los muertos sí espere que la pregunta está también muy interesante Alan Kardec o Hipólito Rivail hombre de ciencia fue convencido por sucesos que él mismo comprobó él Hipólito Rivail es cierto que en internet circulan fotos pero también es cierto que hay mucha gente que le gusta trabajar en Photoshop trabajar programas de video hacer ediciones que le gusta hacer el cine y se entretienen ahí haciendo fantasmitas o haciendo tumbas de gigantes es cierto pero también es cierto que han pasado a veces noticieros aquí pasaron uno en Colombia hace ya varios años yo lo vi ¿en qué consistió? en Bogotá en la época de la mafia de Pablo Escobar el DAS o el Departamento Administrativo de Seguridad los detectives los secretos de la policía trabajaban en un edificio que llamaba el edificio del DAS grande el edificio y un día Pablo Escobar les colocó carrobomba y murió mucha gente en ese edificio el edificio estuvo deshabitado un buen tiempo pero igual tenían que tener vigilantes celadores ronderos luego el edificio ya lo empezaron a reparar una noche el vigilante de turno en los monitores y eso todo lo graban observó que había una mujer caminando en uno de los pisos altos y por el walkie talkie le informó a los ronderos vea vayan al piso cuarto y dígale a esa mujer que salga que ya estamos cerrando porque ya estaban remolando el edificio dígale que salga que ya es hora cerrar entonces el rondero va al piso x no recuerdo si era el cuarto y empieza a caminar por los pasillos y no había nadie y entonces le informa por el walkie talkie al vigilante oye ahí no hay nadie yo estoy aquí como que no hay nadie si está al lado suyo te imaginé el susto de ese man le traduzco man en inglés significa hombre ese charquito que resultó después no fue un humedad de las tuberías ya después se supo de donde había venido ese charquito del susto ese caso fue comprobado y quedó grabado por el noticiero como ese ha habido otros cuantos pero hay muchos que no que son falsos pero en casas embrujadas en casas donde se sienten cosas raras ruidos apariciones han colocado equipos de sonido de alta sensibilidad grabadoras filmadoras van al otro día a escuchar la cinta pues cuando era la cinta ya oye eso es digital no hay nada no quedó nada entonces ahora si voy a poner un caso personal mi mamá mi papá en la casa que compramos para mi mamá en un lugar de aquí en Medellín que llama la milla de oro ya sepa ni imaginar que lugar es el poblado una buena casa mi hermano y yo la compramos para mi mamá había recién pasado la época de los mafiosos esa casa quedaba al frente de nuestras oficinas de importaciones donde trabajábamos mi hermano y yo y esa casa muy bonita la pusieron en venta un día después de haber tenido un aviso de si alquila mucho tiempo y nadie la alquilaba a la gente le daba miedo porque pensaban que era casa mafioso y que quien sabe que cosas raras habían sucedido ahí y nosotros pensábamos lo mismo pero un día le pusieron aviso de se vende y la agencia de la venta era una agencia conocida nuestra oye fulano esa casa que están vendiendo es de confianza no es de ningún mafioso de aquí en Medellín porque podía uno comprar la casa y después el mafioso le mandaba quitar el dinero no, no, no es cómprela con confianza la compramos y la mandamos ya arreglar y pintar mientras hacíamos eso el vigilante de nuestra empresa Roberto pasaba a cuidar la casa que era para mi mamá que la estábamos arreglando y un día nos dice Roberto el vigilante don Aurelio en esa casa pasan cosas raras yo sentí ahí pisadas y yo sentí cosas ah bueno Roberto pues no le diga nada a mi mamá ni a mi papá se pasan a vivir ahí y una mañana me llaman mi papá de madrugada que me acabaron de gritar lastimeramente en el oído me despertaron un quejido yo le digo no, es que usted estaba soñando no le haga caso a eso usted no sabe lo que es la mente y yo que manejo la hipnosis eso es que a usted le pareció como pudo lo calmé después fue al tiempo mi mamá se viene ella mismo para acá me acaban de espantar había un bulto de un hombre parado en la puerta yo no duermo más en esta habitación pues ahí le paro el cuento pero el cuento era más largo sí mi mamá vio ese bulto ya después averiguamos que habían matado a una persona en esa casa entonces ahí estaba ¿y por qué? porque el espanto siguió ya cuando ya murieron mi papá y mi mamá nosotros alquilamos esa casa a una emisora a unos periodistas y un día la persona a la que le alquilamos y que ya había puesto la emisora ahí dice don Aurelio ahí pasan cosas raras en la casa de su mamá uno de los periodistas que tuvo que trabajar toda la noche me dijo que había visto una señora y me dijo que sintió ruidos y eso fue que le pareció y por qué para él le pareció si yo le digo que sí me desocupa la casa y dejo de recibir el ardiendo entonces sí es cierto que ha habido fenómenos pero que se podrían explicar por otros lados expliquémoslo por otro lado cuando hemos puesto esos equipos en esas casas con fenómenos raros pero sin nadie humano el equipo no graba nada pero cuando hay una o dos personas que actúan como canales receptores de ese fenómeno ahí sí se produce el fenómeno entonces la pregunta es ¿se produjo porque esa supuesta entidad espiritual se comunicó y utilizó a los humanos para eso y utilizó la energía de los humanos para causar la sinestesia o para causar la sombra podría ser o podría ser que estas personas con base de historias que me han contado o miedos que sintieron por la oscuridad produjeron el fenómeno conclusión tema para especular mucho rato y contar historias en la finca en el rancho de noche alumbrados por una vela y a punto de irnos a dormir muchas gracias a ver que otras preguntas tenemos a ver octa octavia estancia orgánica y las personas que llegan diciendo que tienen un diagnóstico de enfermedad y supuestamente se curan en hipnosis ¿es cierto? dítenle la palabra supuestamente se han curado muchas personas en hipnosis soy testigo y tengo las grabaciones de distintos diagnósticos cáncer no poder caminar o no poder escuchar pero eso no quiere decir que yo esté prometiendo que curo cáncer o que curo incapacidad de caminar o que curo nada yo no curo nada es la propia persona la que utilizando los recursos de ella potenciados a través de la hipnosis logra su curación pero no en todos los casos pero es una herramienta más de la medicina y no se puede descartar o sea es el poder mental de esa misma persona vea pongámosle nombre de una vez es el placebo aurelio pero es que la idea de la gente es que placebo es engaño no no es engaño el placebo es algo que utilizan en los hospitales que no tiene ningún valor terapéutico una pastillita de azúcar químicamente no tiene nada que perjudique al paciente y se lo dan al paciente y el paciente se cura entonces aurelio que fue lo que lo curó el placebo que usted misma acaba de decir que eso es azúcar sin ningún valor o lo curó la creencia lo curó la fe lo curó la creencia y eso quien lo descubrió lo descubrió un farmacólogo francés el doctor en ese tiempo no existían estas farmacéuticas de hoy que hacen todo tipo de medicamentos y los empacan en frasquitos bonitos en cajitas de colores les ponen nombres subestivos y precio alto no en ese tiempo del doctor Cowe él mismo tenía que preparar el medicamento amasar esas hierbitas echarle ese 10 gramos de maicena echarle lo otro revolver bien y esa preparación era lo que le daba el sujeto entonces que observó el doctor Cowe a él le llegaban los sujetos que ya habían sido diagnosticados por los médicos franceses o sea que ya el paciente llegaba donde Cowe con la fórmula esta es la fórmula y él simplemente la preparaba pero el doctor Cowe observó un detalle a veces el doctor Cowe estaba pensando en problemas que tenía en la casa y hacía la preparación y se le entregaba al sujeto y se iba y el sujeto decía después que se había demorado como 4 meses para sanar otro día llegaba otro paciente con la fórmula distinta pues en otro papel es otro paciente pero recetada por el mismo médico o sea que era la misma preparación y el doctor Cowe ese día estaba buen genio y empezaba a prepararla y mientras la preparaba le conversaba al paciente y le decía oiga ese doctor que a usted lo atendió es bueno yo ya he atendido varios aquí enviados por él y les he hecho esta misma preparación oiga y sanan pero rapidísimo que cosa tan buena y luego le entregaba la preparación al paciente y el paciente se iba y a los 15 días venía y decía doctor Cowe usted tenía razón oiga yo me tomé eso y con qué rapidez me alivié el doctor Cowe analizó que la preparación era la misma que lo único que cambió fue las palabras que él le dijo al sujeto al primero como ese día estaba aburrido no le dijo nada al segundo sí el segundo sanó rápido el otro sanó al tiempo entonces el doctor Cowe se dio cuenta de eso que era muy importante lo que el médico le decía al paciente cuando lo estaba atendiendo lo podía enfermar más o lo podía sanar y a esas palabras de sanar que eran palabras placenteras ojo que recalco placenteras de placer Aurelio ya entendí dónde viene la palabra placebo que produce placer usted parece adivino me leyó la mente telepatía de ahí viene la palabra de placentero pues bien se dieron cuenta que cuando los médicos le decían cosas placenteras al sujeto éste sanaba con mayor prontitud Aurelio entonces cómo se llama lo contrario usted me puso a pensar yo ese día fui donde el médico el médico estaba como peleando con otra persona por el celular ese médico estaba enojado y ese médico no estaba diciendo palabras de placer estaba diciendo palabras nocivas ofensivas pues bien lo contrario del placebo se llama nocebo y puede causar daño en el suelo y pongo un ejemplo real que podría contar varios este joven iba en motocicleta por la avenida 80 aquí en Medellín y se accidentó con un carro vienen los servicios de ambulancia lo llevan a la clínica en la clínica lo tienen que operar salió de cirugía está en la habitación esto que estoy contando es real y este joven le dice al médico doctor tan raro no estoy oliendo no estoy oliendo Aurelio me pasa la taza de café por la nariz y no la huelo Aurelio me pasa esa esencia que tiene de frasquito por la nariz y no huelo a que no se imagina lo que le dijo el doctor un nocebo le dijo jovencito vayas acostumbrando a la pérdida del olfato lo más seguro es que ya usted lo perdió con ese accidente lo marcó a partir de ese momento el joven salió de la clínica sin olfato pasó el tiempo sin olfato hasta que un día se encontró conmigo porque yo no lo conocía en un almacén donde yo estaba visitando un primo y le resumo el cuento resulte haciendo la hipnosis ahí mismo en el almacén y la terapia consistió en que perdonara al del auto que lo chocó y que perdonara al médico que le dijo esas palabras volvió a recuperar el olfato lo perdió por un nocebo y lo recuperó por un perdón y como ese caso podría contar varios entonces cuando escuchen decir placebo ya no se burlen no se rían tómenlo en serio y consulten en internet como ahora los investigadores están investigando en serio en laboratorios el valor de los placebos el valor de la palabra el valor de la sugestión lo que Jesús ese que yo no sé si existió llamó fe tienes fe tu fe te ha sanado Jesús nunca dijo yo te sané te sanó tu fe interesante muchas gracias y otra pregunta es de cristian rubalcaba que nos pregunta además de kardec existe otro autor o autores que recomiende para adentrarse a este mundo tan interesante aquí lo tiene Paul Yagot francés igual que Allan Kardec francés Paul Yagot el poder de la voluntad vea lo que estamos hablando hasta aquí el poder de la voluntad sobre los demás sobre sí mismo y sobre el destino como hipnotizar a distancia Paul Yagot hipnotismo magnetismo y sugestión Paul Yagot le recomiendo ese autor encuentra los libros de internet y los baja gratis Paul Yagot murió hace ya 50 años y si está con suerte es posible que ahí en México o donde viva en librerías de esas que llaman anticuarias que venden libros viejos es posible que que también encuentre estas joyas o en internet mire otro del mismo Aurelio entonces es un admirador usted de él para que le niego lo que es visible véanlo ahí lo tiene cómo vencer el insomnio siguiente pregunta bueno ah ahí hay otra pregunta de misterio infinito saludos misterio infinito bienvenido dice he visto que han hecho regresión a María Magdalena pero no es la verdadera la verdadera vive en Alcarecejos España cómo es posible bueno no acabo de entender la pregunta María Magdalena se refiere a la de la Biblia o como sí supongamos que sí pero contestémosle vea si usted va a Las Vegas se sorprende con la cantidad de Elvis Presley que usted ve allí actuando que se cree en Elvis Presley si usted va a alguna cancha por ahí de fútbol en algún pueblo todavía se sorprende con la cantidad de Messi que usted va a encontrar a veces las personas creen el cuento y ya dijimos que en hipnosis la persona puede mentir en hipnosis la persona se puede creer fantasías se puede creer sueños y así como usted sueña que vuela y puede volar en hipnosis usted también puede imaginar cantidad de cosas y puede imaginar a María Magdalena en Suiza en Austria la puede imaginar aquí en Medellín pues vea ahí ya le pusieron el libro compartanlo siguiente pregunta mientras comparten el libro a ver había otra pregunta por ahí de Jadfotoxin dice la espiritualidad puede ser placebo te refieres a toda la espiritualidad o alguna clase en concreto si mire contestémosle todo lo que tiene que ver con el aire es aéreo aéreo es el avión aéreo es la cometa aéreo es el globo aérea es el proyectil mientras va en el aire acuático es todo lo que tiene que ver con el agua el agua aromática el agua envenenada el agua que refresca o el agua corriente del río o el agua estancada del mar todo eso es acuático espiritista es todo lo que tiene que ver con espíritus espíritus malignos espíritus de bondad espíritus de religión espíritus de ángeles entonces si la pregunta está universal está genérica que si la espiritualidad puede ser placebo sí desde mi punto de vista le contesto ha sido un placebo que ha ayudado a mucha gente a lo largo de la historia de los creyentes que creyendo en la espiritualidad creyendo y que necesita ser buenos para poderse salvar han hecho buenas obras de caridad de compasión es cierto pero también hay que reconocer que ha sido arma de manipulación que ha sido objeto para obtener riquezas de los ricos para que se las donen a la iglesia que con temor a pasar al infierno a última hora antes de morir le quitan eso a los herederos y se lo dan al Vaticano entonces si es un placebo en muchos casos pero en otros puede ser un nocebo según como se tome preguntas muchas gracias vamos a ver otras preguntas buenos saludos la gente que va llegando Sarsip Blanca Ferrari bienvenidos Octavia Estancia dice que opina de la ayahuasca lo considera un placebo intenten hacer preguntas que sean del tema pero bueno contestemos desde mi punto de vista la ayahuasca tiene dos elementos una elemento cultural elemento indígena hay que reconocer que los indígenas incas y digo incas desde Bolivia Perú Ecuador Colombia porque hasta Colombia llegaron los incas tenían ese respeto por esa planta de la coca masticar la coca les calmaba el cansancio masticar la coca les calmaba el hambre mientras llegaban después de esas largas caminatas a la población luego está el efecto alucinógeno de la coca que los ancestros indígenas respetaban que según los ancestros los mamos o los ya se me olvida la tribu bueno ustedes me acuerdan el no es que brujo en ciertas partes ha sido tomado como algo despectivo el curandero la tribu el chamán el chamán ha mirado con mucho respeto y no ha tomado ese alucinógeno para llevarlo a excesos y en esas ceremonias era un rito que seguían muy fiel desde sus antepasados con mucho respeto pues resulta que el hombre blanco ayudado por algunos chamanes que se han apartado de ese lineamiento inca han querido probarlo y como es un alucinógeno al que no están acostumbrados ni lo miran con ese respeto espiritual entonces tienen vómitos tienen diarrea por lo tanto el cuerpo entra a estados alucinatorios y en estado alucinatorio la persona cree lo que está sintiendo y ya no disierne de la realidad objetiva y pasa a otras realidades a otras dimensiones incluso algunos blancos en ese proceso han muerto entonces que si es un placebo es un placebo no lo analizo desde ese punto de vista el hombre blanco encontrará un placebo ahí el indígena no bueno muchas gracias creo que no hay más preguntas igualmente llevamos casi una hora de programa yo creo que quizá pues es suficiente pero bueno no sé si hay algo más que le gustaría transmitirnos que no haya salido a lo largo de la transmisión pongan el tema por mí no hay problema con el tiempo estamos aquí para calmar desde mi punto de vista que puedo estar equivocado la curiosidad algunos que apenas están empezando el camino yo ya tengo 75 años recorridos por lo tanto son algunos años de experiencia que superan a los más jovencitos que yo ok pues para cerrar el programa si nos podría volver a resumir la teoría de las burbujas y por qué llegó a esa conclusión que le hizo pensar que esa puede ser la realidad bueno entonces en cierto momento dijiste que se le sale el espíritu en realidad no parece que es así no es que un espíritu se me meta no es que un espíritu me atormente no es que un espíritu me haga una posesión y luego un sacerdote o un chamán me tenga que hacer un exorcismo para sacarme el espíritu esa es una forma metafórica de expresarlo simbólica en realidad desde mi punto de vista ya me estoy contradiciendo porque si dije en realidad es como si estuviera diciéndose verdad no parece que simplemente yo sintonizo con esas energías que vamos a llamar almas o espíritus o principio vital o pensamiento porque ese fue el ejemplo con el que comencé dije soy materia formada por átomos pero expliqué que hay partículas más pequeñas que el átomo pero ya eso es parte del estudio de la física cuántica entonces este ladrillo átomo es igual en mí es igual en una planta es igual en un mineral y es igual en Marte y es igual en la luna como lo han estudiado ya es el mismo ladrillo el mismo átomo entonces ¿qué es lo que hace la diferencia para que la luna no pudiera pensar y yo sí? en cierto momento y dije no lo puedo probar ni hasta ahora los científicos lo pueden hacer esa aglutinación o suma de átomos que empezó a formar moléculas empezó a formar formaciones o estructuras complejas hubo un estallido pues para poner un ejemplo y ese estallido se llamó pensamiento ¡ay! que cosa tan rara estoy pensando y soy materia ¡guau! y me estoy dando cuenta que es bueno y que es malo y estoy razonando pues bien ¿qué quita? ¿qué impide que en cierto momento la tierra como estructura gigantesca más grande que yo también haya tomado conciencia a su manera y piense como dicen los indígenas como Pachamama la madre tierra y eso me lleva a pensar que también puede haber una conciencia más grande que la de Pachamama que la mía y yo la llamé la conciencia universal la sumatoria de todos los astros del universo inmenso ábrele cuántos planetas o estrellas tiene el universo olvídese no hay ninguna calculadora en cuyo display puede aparecer esa cifra esta es la hora en que no hay científicos encontraron los linderos y a lo mejor estamos formando parte de un cuerpo vivo mucho más grande volvamos otra vez a mi cuerpo al mío tengo en la flora intestinal cantidad de miles de microbios y bacterias en mí asumiendo que no tengo una lombriz porque también puedo tener una lombriz intestinal y no una sino varias en mí entonces mire en este cuerpo ya hay microbios hay bacterias hay lombrices y a lo mejor soy chino y me comí un mosquito vivo y el mosquito tano se ha muerto y también está en mí o sea que yo estoy formado por moléculas de cantidad de animales si soy carnívoro o por moléculas de cantidad de vegetales si soy vegetariano yo entonces así como ese microbio no se imagina que él forma parte de un cuerpo vivo más grande yo yo no me imagino que a lo mejor forma parte de un cuerpo mucho más grande la vía láctea entonces podemos seguir ahí elucubrando pero paremos ahí la elucubración volvamos al ejemplo de las burbujas tengo un principio vital que me anima que me mueve que en religión llamaron ánima o alma o espíritu que es lo mismo y que está ahí y que cuando ese principio vital se desconecta ay se murió Aurelio tuvo un infarto fulminante ese infarto fulminante fue que el principio vital se desconectó de mi cuerpo me conecto con él pues igual sucede con él un supuesto de espíritus yo me conecto me sintonizo con ellos con espíritus de pornografía espíritus de mentira espíritus de asesinos espíritus de Teresa de Jesús Teresa de Calcuta me sintonizo con las energías entonces llevemos eso a las burbujas hablando del cuerpo la muerte pues por lo que me han dicho mis religiones yo estoy tratando de probar me dicen se salió ese principio vital se salió entonces ahora sí asumamos que yo soy una burbuja una pompa de jabón mientras tengo ese aire ese gas yo tengo vida de burbuja floto como burbuja pienso como burbuja actúo como burbuja cuando muero o sea cuando estallo mis componentes materiales el agua y el jabón caen a tierra y se confunden con la tierra igual pasa con el cuerpo del cadáver cae a tierra y se confunde con las moléculas de la tierra con los minerales de la tierra me han dicho que el principio vital alma o espíritu pasa a una dimensión que los orientales llaman el bardo que los cristianos llaman el cielo o el infierno pero que el papa Juan Pablo II dijo eso no existe es mentiras engañamos a la gente y a nombre oficial yo como papa pido perdón busquen internet para que vean que el papa escribió un libro que llama Mea Culpa me arrepiento pido perdón por todas las mentiras que dijimos lo dice el papa Juan Pablo II poco antes de que muriera entonces los elementos constitutivos del cuerpo caen a la tierra igual la burbuja cuando estalla esa agüita que tenía sentimos que nos boja me cayó en la agüita de la burbuja que reventó pero que pasa con el aire que tenía la burbuja mientras estaba en la burbuja tenía individualidad tenía nombre esa es la burbuja Aurelio esa es la burbuja del holandés ese esa es la burbuja de Margarita pero ¿qué pasa con ese aire? parece parece no yo lo puedo mostrar pierde la individualidad como aire de burbuja ya se pasa a ser aire de la atmósfera ya no es el aire Margarita ya no es el aire Aurelio ya no es el aire Juan Carlos Kohn y ese aire se puede utilizar después para inflar otras burbujas pero ¿hasta qué punto yo lo puedo separar el aire de una burbuja y metérselo a otra? tendría que ser que con una jeringa yo se lo saque toda la burbuja antes de que estalle y después haga otra burbuja con ese aire ahí sí sería el mismo pero eso es imposible de hacer cuando usted chuse con la jeringa la burbuja está allá entonces eso de que mi alma pasa a otro cuerpo es el ejemplo que yo estoy poniendo con las burbujas y que estoy tratando de analizar para entender ojalá que lo logre entender antes de que me acaben esos 15 años que todavía me faltan un poquito menos de 15 o si no ya sea en otra vida que me tocará va a seguir estudiando eso y cuando lo descubra hacemos otro foro y se lo explicamos a la gente lo compartimos pero por ahora no tengo la respuesta sigo dudando sigo investigando bueno muchas gracias este Aurelio terminaremos aquí pero bueno ya haremos más programas y tal porque a usted que le va bien los sábados los sábados está bien hasta ahora por ejemplo el sábado 19 de agosto a la a la misma hora que hoy bueno me tocará hacerlo desde Montreal Canadá pero lo hacemos desde Montreal no hay problema el internet todo lo permite vale perfecto o más temprano si quiere para que los de Europa no les quede tan tarde si quiere más temprano 3 de la tarde por ejemplo 3 de la tarde Colombia Lima vale vale si está bien serían aquí las las 10 de la noche perfecto pues hacemos una una hora una hora antes bueno pues gracias a toda la gente que haya seguido el programa suscríbanse a las redes sociales de Aurelio su página web que es la que está pasando por ahí y ahí en la descripción está su su otra página web su canal de YouTube sus libros Facebook bueno todo ahí he dejado y el libro ese que ha recomendado también y bueno más tarde vamos a hacer otro programa en otro de mis canales y ahí les dejo el link ya pueden ir para allá perfecto nos vemos más tarde muchas gracias hasta luego adiós chus chao ok perfecto Aurelio pues muchas gracias yo creo que ha salido bastante bien no sé qué le ha parecido muy bien muy bien ese holandés lo hace muy bien perfecto muchas gracias vamos hablando y tal y cuando ya falte poco para el otro yo les escribo listo quedamos así adiós un abrazo que tenga buen viaje a Montreal gracias chao chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!